Saludos, buen día, ¿todo bien? ¿Cómo es su nombre, doña? Agustina Charla ¿Señora? Agustina Charla Hábleme de la situación de usted, doña Bueno, yo estoy hasta en esta condición y mi hijo está, que hay que valerlo Hay que darle hasta la comida Entonces, así como yo estoy, tengo que atenderlo Así arrastrándome Y no tengo hecha mi necesidad, tengo que pagar Para poder hacer pipí y otra cosa Y botármela por allá Porque yo no puedo y ni tengo donde echarla ¿Usted vive solo aquí en esta casa? Hay una persona que vive en el campo y viene Pero cada mes y cada dos meses que viene ¿Y para usted bandiársela, para usted poder sustituir su comida, su alimentación? El mismo, ya la tarjeta, ya usted sabe la comprita aquí ¿Y de cuánto la tarjeta? De mil doscientos, mil, como dos mil quinientos Ok, ok Y con eso me aguanto ¿Usted paga luz o agua, cable? Yo, sí, yo pago luz Y pago, pago luz Ok, me hablaba de la situación que usted no tiene baño No tengo baño Y que estaba haciendo un hoyo Cuénteme de esto Ella, coge, ahorrando Cada vez que vienen y me dan cincuenta pesos En vez de comérmelo, casi me como el viver vacío Para ahorrar, ahorrando, para hacer el hoyo Ok ¿Y el hoyo, dónde está el hoyo? Ahí está, mírelo ahí Ok, vamos a ver el hoyo Entonces, este hoyo te dice que, bueno Este es la casa, ¿verdad? Sí Dame un pelicito, por favor Este es la cocina Sí ¿Y aquí entonces es la cocina que usted ha podido hacer este hoyo? Entonces me costó romper la cocina para hacer el hoyo Porque no puedo ya aguantar Este es un hoyo hondo, doña ¿Eh? Está hondo el hoyo Está hondo, porque está un nochel y ahí, grande Ok Este es el hoyo que la dueña acaba de decir que ha podido mandar a hacer, ¿verdad? Para hacer sus necesidades Sí Entonces, y más o menos, ¿por cuánto anda este hoyo? Este hoyo nos costó cinco mil Cinco mil pesos Cinco mil sin la comida que le dieron el que estaba haciendo Pero falta lo grande ahora, porque ahora falta construir el Ajá, ahora falta lo grande ¿Y dónde usted vive? Ahí ¿Podemos entrar allá adentro? Sí, usted ¿Y para usted moverse, cómo usted lo hace? Porque yo me muevo Vamos a ver, dale para allá Yo tengo muleta Yo tengo muleta, pero ya, pues de pronto me muevo así, mire Ok, vamos a ver Debe Así que usted puede entrar aquí y moverse Y para usted cocinar, doña, entonces Vamos a ver cómo te lo hace para usted moverse y cocinar Estamos aquí en la higuera Estamos viendo a la señora Que tiene problemas, ¿verdad? De salud, solo tiene una sola pierna Y aquí usted se encarga de hacer sus alimentos, ¿verdad? Ok Pero es bastante incómodo, doña, esto aquí Es incómodo Y para usted poder conseguir el agua y lo demás Yo tengo una pluma Ok, ¿llega el agua ahí? Sí, llega el agua ahí Y bueno, yo veo que usted vive, doña, no muy cómoda, ¿verdad? Estoy ahí, como Dios me ayude Ok Ese es el centro que está arreglado Que arregle afuera, mire, ese es el centro de adentro que está arreglado Y eso, el piso, el piso, eso es de tierra El piso está de tierra Ok, caramba Esta es la situación de la señora, ¿cómo usted me dijo que se llama? Justina Chala Justina Chala Mire, ese, 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 eso hay que arreglarlo Porque yo arreglo lo de afuera, pero no pude No pude arreglar ese ahí Y eso ahí, me falta Ok Esa ahí Señora Justina Chala, como ustedes pueden observar ahí Sí ¿Qué usted le pide, doña, a las autoridades? Bueno, yo le pido que me hagan el favor Todo lo más que puedan para hacer baño Porque necesito, 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 sí, y necesito mano de obra para hacer eso Lo, lo, sí, lo que mande un baño Ok Lo que mande un baño Y para usted hacer sus necesidades, ¿cómo usted las hace? Yo, como Dios me ayude, yo ni le voy a decir No, pero dígame que yo no tengo problema con eso Tengo que, tengo que hacer cualquier cosa y amarrarla en una cosa y mandarla en una cosa En una funda Una funda Ok Así es Y usted entonces de aquí sale a ayudar a su hijo allí Sí, así es tratándome Vamos a ver cómo usted llega donde su hijo Vamos para allá, vamos a ver cómo usted llega allá donde él Yo tengo una moleta, pero yo voy a ir así Ok Vaya, vaya así Anda pronto ¿Usted cruza por ahí? Ok A ver si una mano, ustedes me ayudan Ok Porque yo no puedo Ya hice lo, pidiendo y honrando el hoy Dente por aquí Así usted sube para llegar aquí donde su hijo Cuánto tiempo Pero también estamos viendo la situación tuya aquí hermano, ¿entiendes? Sí Donde